Las relaciones entre la República Dominicana y Haití se han deteriorado rápidamente desde hace unas semanas cuando un grupo privado haitiano reactivó la construcción de un canal en el río Masacre. Esto provocó un cierre total de la frontera que hoy ya cumple 12 días. El gobierno dominicano aseguró que la frontera no sería abierta hasta tanto no se paralice la construcción del canal. Mientras tanto, el gobierno haitiano, que en un primer momento se desentendió del canal, posteriormente anunció su apoyo. La disputa llegó hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas donde tanto el presidente Abinader como el primer ministro Ariel Henry presentaron la posición de sus países. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico haitianos. Haití reafirma su derecho soberano a utilizar los recursos hídricos binacionales, tal como lo hace la República Dominicana. Ante estas tensiones, otros países han pedido que Haití y República Dominicana retomen el diálogo y el embajador francés en Puerto Príncipe sugirió la mediación de Francia y la Unión Europea. Mientras tanto, esta podría ser la semana clave en el Consejo de Seguridad de la ONU para la aprobación o no de una fuerza multinacional en Haití. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos la crisis diplomática y comercial que ha desatado el canal de la discordia, las medidas tomadas por el gobierno dominicano y cómo podría solucionarse un juego que parece trancado. Es verdad que parece trancado, es verdad. Y tenemos con nosotros a estos invitados excepcionales a quienes agradezco que estén en el día de hoy acá. José Singer, quien fue embajador de la República Dominicana ante la ONU. Gracias, un honor para nosotros recibirlo. Luis Carvajal, ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana. Gracias, don Luis, por estar con nosotros. Jean-Michel Carvajal, periodista, corresponsal en Santo Domingo de Le Monde y en Haití también. Conoce los dos países muy bien. Antonio Siriaco, economista, profesor de desarrollo económico y director de la Escuela de Economía de la UAS. Son tremendos invitados. Vamos a hablar y vamos a que ellos puedan exponer cada uno de los temas que van a tratar. Pero a mí me gustaría empezar por el canal porque he leído también en varios artículos el que todavía el mismo los dominicanos, aunque estamos a una con la decisión que ha tomado el presidente, pero como no somos técnicos, no estamos totalmente claros de cuáles serían realmente las consecuencias negativas para ambos países, inclusive, sobre todo para República Dominicana y para el caudal de este río tan importante que nace en nuestro país. Si ese canal que ha hecho Haití, que originalmente a República Dominicana entendía que no iba a desviar el cauce del río y que por eso en febrero acordaron debatirlo. Don Luis, estamos viendo el canal La Vigía, que en el día de ayer estuvo el presidente junto con Olmedo Cava, explicando que iban nuevamente a reactivar, a habilitar esa toma de la vigía y vimos que ese canal está bastante grande y estuvo hecho funcionando hasta el 2007. ¿Cuántos canales hay en el río? Porque se supone que los ríos fronterizos, claro, depende de en qué zona está el río, el río fronterizo debe ser usado a partes iguales y con el consentimiento de ambos países para beneficio de ambos países. En eso se sostiene Haití para hacer este canal. ¿Lo hemos hecho nosotros así? Empecemos porque el canal no es el problema, es un síntoma de un problema mayor que tiene que tener otro enfoque para abordarlo. Y el verdadero problema es que el agua no da, que no hay agua suficiente. Para que nos hagamos una idea, el espejo de agua de Laguna Saladilla en el año 42 era de alrededor de 37 kilómetros cuadrados y en el año 86 era de 22. Hoy es de 5.7. ¡Wow! Nosotros tenemos una caída brusca del caudal que proviene desde estas cuencas. El segundo elemento que estamos confundiendo es el río, sus cuencas, sus cauces. El cauce es una estructura física, ¿verdad? Eso no se muda, lo que yo mudo es el caudal. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que cuando hablamos del río, en el propio discurso de Olmedo frente al presidente explicaba que en Don Miguel, más del 90% del tiempo tenemos un caudal inferior a medio metro cúbico por segundo. ¿50 centímetros? No, medio metro cúbico. Ah, metro cúbico. Sí, sí, metro cúbico por segundo. Pero ocurre que la demanda, cuando usted suma las diversas tomas que hay ahí y los dos acueductos es de, oiga, tenemos medio, es de 3.22, es más de seis veces la disponibilidad de la inmensa mayoría del tiempo. Pero en el punto de la aduana, donde se está haciendo ahora el canal La Vigía, donde hay otra estación hidrométrica, el caudal, que se dice promedio desde 7.78. Pero nunca nosotros tenemos más de un metro cúbico. Siempre estamos por debajo de un metro cúbico para el 95% del tiempo. Pero la demanda que sumamos ahí supera los cinco metros cúbicos por segundo. Depende de cómo lo calculamos. Si es la proyectada, estamos casi en siete metros cúbicos por segundo. Y la real, a partir de las tomas que hay ahora, a lo que nos lleva es a casi seis metros cúbicos por segundo. Estamos hablando igual seis veces más demanda que disponibilidad. O sea, Luis, que no da ni para nosotros. No, no, no. No da para la demanda individual de ninguno de los países y no da para la demanda sumada. Y eso obliga a otro enfoque. Luego, el río. O sea, que estos desvíos no van a tener abastecimiento asegurado. Este debate debe tener una dimensión educativa. Y en la dimensión educativa vamos a definir qué es un río. Porque un río no es el cauce principal, es la sumatoria de sus cuencas. Y cuando hablamos de las cuencas, nosotros no podemos hablar solo de las cuencas nuestras. Tenemos que hablar del río Capotillo, del río Enante, del río Sánate, de los ríos que están en el lado haitiano y que son parte de la estructura del caduado a la hora de discutir. Son afluentes. Porque cuando se vaya a un debate internacional, eso va a salir. Las cuencas. Son afluentes. Son afluentes que entran antes de la estación de la aduana. Por eso, las tomas que están en el lado dominicano hasta Don Miguel, que provienen fundamentalmente de Pico de Gallo y que no interfieren, son iguales que alrededor de 14 aprovechamientos que tiene el río Capotillo en la parte de Haití y el río Enante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el río Capotillo, porque esto es importante que lo sepamos, era un río permanente. Todavía hace 20 años el río Capotillo era un río, pero hoy es un río intermitente. Tiene agua cuando haya avenidas especiales. Cuando haya avenidas. Por dos razones. Una, porque hay una demanda de los caudales cuando están presentes, agua arriba. Y dos, porque ciertamente la cuenca está tan deteriorada, entonces cuando usted hace un análisis de la cuenca, descubre que la cuenca que viene desde Dominicana es mucho más sana, es mucho más estable, pero está en un proceso progresivo de deterioro. Y cada año, si usted hace la curva en el tiempo de la disponibilidad de caudales, es menor. El verdadero problema no es el canal. El verdadero problema es que las cuencas cada vez tienen menos capacidad para satisfacer una demanda. Oiga, si usted hizo 10 canales o hizo 20, como si yo tengo un tanque de agua. Porque tú me busques 100 cubetas más, es un solo tanque. Si el tanque está vacío, no va a llenar ninguna cubeta. Exacto. Y si está vacío, no tengo con qué llenar a nadie. Pero la pregunta es, República Dominicana había hecho canales. Vimos el de la vigía, que por primera vez lo está moviendo. Yo no lo conocía. Y lo están habilitando. Quiero hacer una pequeña historia sobre el canal de la vigía. Miren, el canal de la vigía. Pongan esa imagen en el día de ayer, cuando el presidente... En el 2006, 2007. En el 2007 dejó de utilizarse. Dejó de utilizarse porque hubo una extracción que no fue casual del lado de Haití, que produjo una inclinación. Incluso cuando se derrumbó el puente, vino una primera tormenta y lo colmató. Y más, nunca volvió a utilizarse. Ahora, aguas abajo de ahí. Y es el gran problema del canal. Ahí demanda del lado de Haití, del lado dominicano. Aguas abajo. Mírenlo ahí en pantalla. Aguas abajo. Sí, aguas abajo. Fíjense que aquí se deriva y esta derivación... Se bifurca con el canal. No, no, no. Estamos planteando de una derivación. O sea, yo tomé el curso de agua y derivé una parte en una dirección. Ok, sí, esta es la palabra correcta. Y es importante usar el término por lo siguiente. Sí. Porque si ahí yo tengo en promedio un valor inferior a un metro cúbico para la inmensa mayoría del tiempo, si yo desvío el volumen que llegue a ir para el otro lado, no va a haber agua. Habrá agua solo cuando tenga eventos especiales. No va a llegar. Igual que en un momento dado fue una presión, porque de eso no se ha discutido mucho ahora. Ahora es también una presión. Te dicen, bueno, tú haces el canal y yo te lo voy a inutilizar, independientemente del lenguaje. Y yo quiero volver a que las soluciones son otras. Quizás, no sé, me imagino que en una segunda ronda me tocará tocar las soluciones. Pero si no discutimos soluciones objetivas, todo lo que estamos hablando es en el aire. Pero República Dominicana tenía varios canales. ¿Cuántos canales? O sea, hay alrededor de 11. Nosotros tenemos canales formales, que están incluso descritos en los informes de aquí, y hay una serie de derivaciones. ¿Cuántos tenemos? Son alrededor de 11. En esa zona. Bueno, cuando tú tomas lo que están descritos y otros, fíjense lo siguiente. 11 canales que van directo. 11 derivaciones de agua. Pero no se están usando. No, no, hay algunos que están activos. Pero más arriba. Aguas arriba y aguas abajo también teníamos derivaciones. De hecho, aguas abajo no solamente nosotros. Aguas abajo también hay derivaciones hacia Haití. E incluso, incluso el INDRI y la Junta de Regantes discuten en el caso de estas aplicaciones. Y aunque el presidente ha hablado de alrededor de 125 familias, la situación de Haití es la siguiente. Sí, en Haití. Las propiedades en Haití, en esa zona, están entre una y cinco tareas. El promedio de las propiedades nuestras están entre 19 y 30 tareas. Son más grandes. Eso hace que para el mismo tareaje el volumen de familia y de afectados sea distinto en un lado y otro. En ambos lados hay una situación terrible. De afectación. Y es que el 80% del agua que se usa en riego se está perdiendo. Sí. Entonces, está mal utilizada. Sí, eso lo sabe. Si está mal utilizada, ya nos estamos metiendo un poco en la solución. Es la primera solución a discutir. Es disminuir la demanda racionalizando el riego. Es disminuir la demanda. Ok, hablaremos de eso ahora. Bueno, bueno, hablaremos de eso ahora. Ahora, ¿qué es lo más importante en este caso? Que ambos países tienen derecho a utilizar el agua. Pero ambos países están obligados a cualquier intervención significativa comunicarla. Y esa comunicación, por ejemplo, en los canales que están en la área de Don Miguel siempre han sido comunicados. Igual que cuando se construyó la vigía, se comunicó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este momento? ¿Qué pasó ahora con el canal? No, lo que pasa es que si no hay agua, las respuestas y las medidas son desesperadas. El problema no es el canal, el problema es la escasez. Por lo tanto, mientras estemos discutiendo sin buscar soluciones basadas en ecosistemas y en restauración de cuenca, todo lo que hablemos no tiene salida. Ninguna salida. Ok. Vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a una pausa. Uy, le dio la mano a nuestro embajador. Nos hemos quedado sin palabras. ¿Qué hay por qué? Nos hemos quedado sin palabras. Esto es lo que necesitamos escuchar para poder entender. Porque cuando ellos dicen, y no solamente ellos, otros países, la ONU también, que debe haber reparto equitativo y derecho equitativo de ambos países para disfrutar del agua. Pero esa es la defensa. Nosotros somos los malos de la película. Internacionalmente. Entonces, vamos a aclarar todo esto. ¿Quiénes son? Porque no es cuestión de malos y buenos. Es cuestión de un conflicto por una necesidad. Como dijo alguien muy, muy importante hace muchos años. Las próximas guerras, las guerras del futuro. Así es. Por el agua. Por desgracia. Hacemos una pausa y regresamos. Nuestro hashtag es ITENM. Muy interesante este debate para que toda la familia conozca, esté enterada y esté informada. A la hora de hablar con los demás sobre este tema de importancia nacional. Ya regresamos. A la hora de hablar con los demás sobre este tema de importancia nacional. Ariel, porque vimos que en un principio el gobierno haitiano como que se desentendió del canal, que eso era un grupito de empresarios privados, que ellos no tenían que ver con eso. Y después hubo un cambio de postura y abiertamente lo están apoyando. ¿Qué es lo que está pasando en términos políticos con esto allá? Ariel Henry, ¿se ha visto eso en una encerrona? Sí, yo creo que sí. Lo que ha pasado es que las medidas dominicanas, el despliegue militar y todo lo que ha pasado que hemos visto, ha provocado una unidad en Haití. El canal se ha convertido en una causa nacional para los haitianos, muy lamentablemente, porque como explicó el amigo, es un canal que se puede criticar mucho por su concepción. Pero la verdad es que Ariel Henry, que no tiene legitimidad ni apoyo, realmente muy poco apoyo, que está todavía en su puesto por el apoyo de los Estados Unidos y de lo que queda del core group, de los países amigos, no tuvo otra posibilidad que apoyar también el canal, después de haber dicho al principio que no lo apoyaba, que eso era un asunto privado. Hay que volver al inicio. ¿Cómo nace esa idea del canal? Esa idea nace cuando Jovenel Moïse. Jovenel Moïse era un empresario de banano de la región y necesitaba agua para su suplantación cooperativa de bananos. Y entonces él fue quien realmente empezó el canal, Jovenel Moïse. Y al principio nadie le tuvo inconveniente con eso, hasta que realmente, bueno, después del asesinato de Jovenel Moïse, se dejó el proyecto del canal y se retomó en los últimos tiempos y ya vino la reacción de República Dominicana, que yo creo que fue una reacción desmedida en relación con el caso, y que ha provocado lo que yo explicaba, es decir, una unificación desde las pandillas que están apoyando el canal hasta la diáspora que está mandando dinero. Y es casi imposible en Haití estar en contra del canal hoy en día. Se ha convertido en una causa nacional. Yo creo que eso es el gran problema porque eso crea una dificultad adicional. Eso agrega un elemento más a la situación sociopolítica que vive Haití, que está dominada por las bandas. Yo quería preguntarle a don José Singer, que estuvo en el Consejo de Seguridad también y que ha escrito ya varios artículos acerca de su visión y su preocupación con Haití. Y precisamente eso que decía Jean-Michel, el tema de este elemento que estamos hablando, fungió como quizás una chispa para incender aún más el tema sociopolítico que se vive. Porque usted ha manifestado en varias canciones, óyeme, las bandas están impunes en Haití, están dominando, representan un peligro para la República Dominicana. Estamos atentos, pero estamos solos. Usted lo ha reiterado, hay un llamado a la comunidad internacional que aparentemente no va a ser como lo estábamos esperando, pero ahora hemos visto que ha cambiado un poco. ¿Qué es lo que usted entiende por eso? Muchas gracias por la invitación al programa. Primero, quiero aclarar algo. Cuando decías María Sela que a nosotros somos lo malo de la película, créeme, desde que yo estuve en el Consejo de Seguridad el año 2019-2020, que es cuando decidí servir a mi país, porque yo lo que soy un empresario, realmente no nos ven como el malo de la película. Hay organizaciones siempre, pero la gente entiende el problema dominicano, porque muchos países tienen el mismo problema de migración y todos los problemas, no somos únicos. En el mundo de hoy hay dos problemas grandes en el mundo, que es el cambio climático y el tema migratorio por las diferencias, obviamente, de desigualdades. Esos son los dos problemas mundiales. En cuanto a lo que comentó don Luis, como empresario, yo no veo un problema tan grande, porque lo que no tiene sentido se cae por sí solo. Yo creo que hay mucha bulla, mucho escándalo con esto, nada de lo que se hace va a funcionar, según la explicación del señor Carvajal. Él lo dijo en la pausa. Como él lo acaba de explicar. Entonces, si nada va a funcionar, no debe de preocuparnos tanto de que va a cambiar nada. Don José, él lo dijo en la pausa. Sería bueno que Luis dijera la chapucería que está haciendo Haití y la chapucería que estamos haciendo ahora con la rehabilitación de la vigía, fue lo que dijo en la pausa Luis Carvajal, que no lo dijo en el público. Bueno, para no tomar mucho de su tiempo, lo que señalamos es que el canal no va a funcionar. El de Haití. El de Haití va a afectar más a productores haitianos y dominicanos y tendrá un impacto terrible sobre ecosistémicos, que no quiero entrar ahora en detalle. Por lo tanto, ese canal no va a resolver el problema para el que supuestamente está diseñado. La respuesta de la vigía, que es una especie del bypass y aunque, ojo, ese canal se había diseñado, se había informado y es necesario, sin embargo, bajo ese esquema en el que simplemente lo que estamos reconectando tampoco es la respuesta. Pero eso es pertinente que lo vea. Que no se puede comprolar el caudal. Ahora, ahora. Pero yo lo que quiero, pero perdón que yo interrumpa, porque yo quiero insistir con 12, como miembro del Consejo de Seguridad, con el tema de ese canal, o que no nos preocupamos por eso. Pero esta puede ser la excusa que están utilizando parte de las bandas que están dominando el escenario de inseguridad en Haití y que impiden que haya una conversación capaz de poder generar una cohesión social con los interlocutores. Realmente las bandas no es exactas. El problema es que no hay gobierno. Exacto. Hay un gobierno, una persona, que es un símbolo, que es apoyado por Core Group, como dicen. Y ese es el símbolo. Realmente, una vez, si Dios quiere, y se aprueba la resolución y los países, se han interesado varios países, como todos ya saben, haciendo las noticias, una vez comience eso, le va a garantizar cierta seguridad a Haití. Esa seguridad que le va a garantizar Haití debe ser como un renacimiento, porque esos militares no se van a quedar ahí siempre. Un respiro. Entonces, es el pueblo haitiano, la élite que se ha ido con razones, por seguridad, debe de volver a su país. En Chile pasó eso cuando hay Andrés. Ahora, si esas élites no vuelven, no retornan a Haití a ayudar a su país, no va a tener ninguna oportunidad, porque los que están ahí no van a tener la capacidad de hacerlo. Y el mundo, uno de los problemas grandes, yo estuve en el Consejo de Seguridad, era que no querían hablar de Haití. Creo que a Roberto Álvarez, nuestro canciller, le va a tocar escribir su memoria de estos últimos años. El trabajo que ha hecho la diplomacia dominicana para poner ese tema y mantenerlo ahí, en agenda, que es lo único que podemos hacer, porque los dominicanos no podemos hacer la cosa. El trabajo que se ha hecho, la diplomacia dominicana, encabezada por el presidente, porque los presidentes anteriores, tanto Leónel como Danilo, se apartaban del tema haitiano. Nunca se había aclamado tanto. No, pero no había una situación como esta. Nunca se había aclamado tanto. Lo más seguro hubieran hecho lo mismo. Lo que está pasando ahora es para que el presidente Abinader, lo que ha hecho es lo correcto. O sea, de mantener el fuete y la presión y el tema y cosas así. Por eso me quedé con una inquietud. Diana, te toca a ti. Sí. No, no me toca a mí. Es que son tantos temas. Como tres, pero espérate, antes de que tú preguntes. Pero es que para el señor Singer también. Yo me quedé con Jean-Michel, con una inquietud, porque él dijo, no era la respuesta correcta de República Dominicana. Sí, es verdad. República Dominicana. La pregunta, Jean-Michel, tú conociendo la situación, si no se puede, si no hay un interlocutor con que tú puedas hablar de igual a igual, y tener la misma capacidad de accionar de un lado y de otro, ¿cuál tenía que haber sido la respuesta? Porque fue una forma de poner presión para que se detuviera la construcción del canal hasta que se pusieran de acuerdo las dos naciones. Y no había manera de ponerse de acuerdo. Y todavía no la hay, como estamos viendo. Independiente de que se hubiera cerrado la frontera o no, ¿crees que Haití se hubiera puesto a una a favor del canal? De todas maneras. No, yo creo que... ¿El cierre de la frontera provocó eso? No vamos a reescribir la historia. Pero yo creo que el interés dominicano hubiese sido financiar, porque eso costaba menos de 500 mil dólares, una toma para el llano que... Para ellos. Y hacerlo bien, respetando para ellos. Y eso yo creo que hubiese sido una solución mucho menos costosa para ambos países. Pero bueno, no se hizo así, estamos frente al problema. Pero qué bueno, qué bueno que el pueblo haitiano se haya unificado y haya enseñado que tiene una causa común. Esa misma causa común, vamos a ver si es un primer paso para mañana enfrentar las bandas cuando llegan las tropas. Es una oportunidad. Yo lo veo más como una oportunidad porque eso nunca ha pasado. Sí, pero el problema es que esa unificación se hace a base de antidominicanismo. Es decir, es una unificación... La excusa que nos hace daño a nuestra relación. Ahora, señor Singer, la pregunta es en términos diplomáticos. Ayer el presidente Abinader justificaba el tema del cierre de la frontera. Él decía, a algunas personas le ha parecido que la medida fue muy drástica, pero teníamos que hacerlo. Tenía el gobierno dominicano que cerrar la frontera. ¿Esa era la única solución o habían otras vías? Bueno, recuérdese, los presidentes tienen un listado de cosas de hacer. Cuando hay un problema a largo plazo, o sea, plan A, plan B, plan C, plan D. Nadie está más informado que el presidente de la República. Así es. Hay cosas que uno no conoce que él sí conoce. Él sabe por qué tomó la decisión. Nosotros no tenemos... Estas discusiones entre dominicanos, a nosotros no es correcto. Digo, tú puedes sentir, pero ante la comunidad internacional, nosotros debemos aparecer... Unidos. Unidos. Es muy importante. Sobre todo por las personas que él le impidió la entrada a la República Dominicana y que están detrás, supuestamente, de ese canal, que son personas que han provocado conflicto con la República Dominicana. Marisela. Es el tema. Eso es lo que dio la impresión. Yo estuve en Nueva York ahora para Naciones Unidas. Y realmente, al contrario, o sea, ha movilizado más rápido la comunidad internacional para resolver el problema de la seguridad. O sea, es una ventaja. Todo el mundo está tan preocupado con el cierre de la frontera que allá es lo que quieren buscar la solución para que entren y lleguen las tropas. Ni a ningún país. Bueno. De los poderosos. Bueno. Ok. Hablemos de ese cierre de la frontera y sus consecuencias económicas, tanto para República Dominicana como para Haití. Y ahora vamos a hacer una pausa antes de entrar en ese tema. Y sería bueno que ustedes compartieran su forma de pensar, las expresiones, lo que piensan sobre lo que acaban de decir en estos dos bloques nuestros invitados y que pudiéramos nosotros, si tienen alguna inquietud, compartirla con nuestro panel. Empezamos el asunto económico cuando regresemos de la pausa. Ya volvamos. Mil millones de dólares anuales, poco más, representa el intercambio comercial con Haití. Más necesario para ellos, pero también para nosotros, por el ingreso. Aunque no se compara con el de Estados Unidos, que es 50 millones, pero es importante. Mira, hay un flujo comercial que se puede decir que es formal. Que ese flujo comercial ronda entre los 950 millones de dólares y los mil millones, tradicionalmente. Haití es el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones. No es nuestro segundo socio comercial, sino que las exportaciones dominicanas van hacia ese mercado. Exacto. Tanto las exportaciones de zonas francas como las exportaciones nacionales. Ahora, ¿qué ocurre? Esta asimetría que hay entre las dos economías, que tradicionalmente los países cuando hacen frontera y hay situaciones asimétricas, ocurre con Estados Unidos, México, Marruecos, España, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Costa Rica. Pueden surgir cualquier cosa. En el caso de la República Dominicana hay un elemento muy atípico. Es que nosotros hacemos frontera con el país más pobre de América Latina y el Caribe. Y gran parte de los flujos migratorios y una parte importante de la población extranjera que trabaja en el sector agropecuario, básicamente en la producción agrícola, recolección, construcción, recolección de café, siembra de arroz, son de origen haitiano. Y eso le da, evidentemente, una situación especial. Pero también hay un flujo en la frontera, en cuatro importantes bloques que ya se ha estudiado, de un comercio informal que sobrepasa los 430 millones de dólares. Estamos hablando de un comercio que puede llegar hasta los 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, la República Dominicana tendrá que buscar recursos para subsidiar una parte importante de esos productores. Productores de huevo, el 20% de la producción de huevo va al mercado haitiano, una parte de la producción de pollo, el arroz de puntilla. Entonces, eso le genera un problema en el corto plazo a la República Dominicana en las finanzas públicas. Puede haber una, como dijo el presidente, el tema de la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa, pero hay realidades que son de la economía. Hay un entorno que se está viviendo en la República Dominicana que las finanzas públicas están estrechas. Entonces, el presidente de la República plantea y aplica un tema extremo, en el caso, por ejemplo, de el cierre de la frontera. Esa es una medida extrema. Ahora, que puede dar resultado, como decía el embajador, en el sentido de que llama la atención en Naciones Unidas y dice, espérate, la comunidad internacional acude. Y eso, en cierta manera, puede generar un espacio donde en Haití se puede generar una especie de interlocutor a través de la comunidad internacional. Bueno, eso le da tiempo a la República Dominicana. Ahora, si eso no ocurre y se prolonga este proceso, la República Dominicana tendrá que buscar recursos para subsidiar. Por ejemplo, o vender en otro mercado, que no es tan fácil. No es tan fácil. Eso es. Tú desviar, se habla de Guyanas, pero no es tan fácil tú. Bueno, los empresarios saben eso. Hay un coste de logística. No es lo mismo uno agarrar un camión y llevar huevo a la frontera o llevar pollo a la frontera, que es muy fácil. El mercado haitiano no es un mercado que le exige tanto a la República Dominicana. Por lo tanto, eso es un nicho que tiene ahí y que no ha permitido, en muchos casos, que nuestros exportadores puedan ir a mercados internacionales y se puedan especializar y puedan mejorar incluso hasta la competitividad. Por lo tanto, es una dependencia que se genera a nivel comercial, pero también hay una dependencia en términos de flujo migratorio que se dan y que tienen nicho en sectores clave económicos en la República Dominicana. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que necesariamente esta medida es una medida de perder-perder. ¿Por qué? Bueno, Haití es el país más pobre, casi el 80% de sus alimentos vienen de la República Dominicana. Nosotros hemos enviado militares a la frontera. ¿Ustedes se imaginan que si eso se prolonga y una parte importante de ciudadanos haitianos se paran en la frontera y a un militar se les hace un tiro? ¿Qué puede ocurrir? Qué horror. O sea, todas esas son cosas que están ahí. Por lo tanto, yo creo que la mejor solución siempre es la solución en esos casos de sentarse, como se ha planteado aquí. Francia se ofreció a ser mediador. Él se ríe, Jean-Michel. No, no, porque cuando yo vi el titular de hoy, un artículo en el Caribe hoy, yo llamé al embajador de Francia y yo investigué para saberlo. Y él me dijo que no, que lo que pasó fue que el embajador de Francia, el cuarto príncipe, el señor Moyes, habló con unos periodistas de Radio Metropole, la principal emisora, y que dijo que Francia pensaba que había que resolver ese problema, que había que dialogar, que había que sentarse, y que, bueno, pero no habló de una mediación. Y el embajador de Francia aquí, Eric Fournier, inclusive se puso en contacto con la cancillería en París, y la cancillería en París no sabía de eso. Oh, oh. Ni tampoco. O sea que eso no... No, exacto. No, eso fue una interpretación de un periodista... Lost in translation, como la película. Muy buena, así mismo. Eso fue un bulo, como se le llama... Es importante que para este bloque... Es la primera plana de periódico aquí, eso lo... Es importante que para el tiempo que nos queda, que son 13 minutos, hablemos no solamente de las posibles soluciones, o de lo que puede pasar en el corto plazo, y también que hablemos de las fuerzas nacionales, porque eso complicaría todo. en un principio para resolver un problema, hay que revolver el panal de avispas, y la situación se puede tornar caótica una vez lleguen esas fuerzas que tenemos entendido que va a pasar en los próximos meses. Entonces, sí serían buenas soluciones. Mira, para solucionar el problema hay que saber cuál es el problema, y si el problema es que el agua no da, hay que tener soluciones que estén asociadas a mayor producción de agua por parte de la cuenca. Primero, la primera solución tiene que ir a racionalizar el riego. Allí se pierden 4 metros cúbicos de cada 5. Es decir, el 80% del agua está mal manejada. Si nosotros racionalizamos el aprovechamiento del agua y se presuriza, estamos ganando agua. Eso implica que además hay que acompañar en una labor de extensión en ambos lados alrededor del uso racional del agua. Hay que eliminar la laminación para arroz o para Musasia que implican enormes demandas. Por esa ruta nosotros podemos incluso bajar la demanda en una tercera parte y eso significa más de un metro y medio para que tengamos una idea de caudales. Por lo tanto, esa es la primera solución. La segunda solución es establecer, tal y como lo han planteado de ambos lados y lo han planteado las comisiones técnicas presas de regulación del caudal. Porque si el caudal baja de manera torrencial cuando hay agua y el reto del tiempo no hay, la regulación contribuye de ambos lados. Incluso esa presa de Don Miguel que se ha planteado del lado dominicano va a ayudar al lado dominicano y al lado haitiano. Eso se ha hecho en otros países. Pero las presas no producen agua. Hay que sanear la cuenca y sanear la cuenca lo primero que implica es ordenar los esquemas productivos. Hay que incluir, por ejemplo, en el lado dominicano hay que prohibir los aserraderos. Ahí hay una serie de aserraderos en el área de Pico del Gallo y de la Piedra y en esa zona que son terribles hay que ir en la parte alta sobre la ganadería extensiva y hay que ver Pico del Gallo está bajo una concesión minera. Por lo tanto, hay un trabajo de restauración de cuenca, de revegetación de cuenca. De nuestro país. Sí, claro, que implica además práctica silvopastoril en la montaña acompañada. Es una solución. Es un reforzamiento previo que lleva tiempo. Ninguna solución es, ni de corto ni inmediata, ni barata. Cuando lo más inmediato y de más corto plazo puede ir, por ejemplo, la presurización del agua que con inversiones que no son tan significativas puede empezar a dar respuesta ahora. Una vez abordamos lo de la cuenca nosotros estamos obligados a intercambiar todas las informaciones del lado de Haití y de la nuestra. No nos olvidemos que el 53% de la cuenca está del lado haitiano aunque nosotros ahora estamos insistiendo en que el río solo es dominicano y hay que restaurar ambas cuencas. En Haití es mucho más difícil porque no solamente el nivel de degradación es peor. los afluentes. Algo de lo que se ha hablado poco es que tanto el río Capotillo y los ríos que en Haití tributan a masacres también están siendo demandados. O sea, también tienen una serie de obras y demandas que aquí no se mencionan yo no sé por qué pero es importante que sepamos que lo hay al igual que ciertamente nosotros tenemos de este lado. Ese marco de intercambio de información obliga a tener una mesa técnica permanente de seguimiento a la cuenca que tenga la capacidad en ese seguimiento de ajustar. Binacional. La comisión binacional está ahí. Y por último que los técnicos se ponen de acuerdo en 10 minutos decía don Luis en la pausa. Totalmente de acuerdo pero lo último que es lo más importante cualquier intervención que sea significativa debe estar sometida a los parámetros de ambos países o internacionales de evaluación ambiental. Si se hubiera sometido a una evaluación ambiental el diseño del canal no se iba a aprobar porque cuando viéramos la salinización que se iba a producir aguas abajo y los impactos ningún estudio ambiental no se ha permitido. Entonces usted estuvo de acuerdo en que se cerrara la frontera don Luis. No mira yo no creo yo creo que el cierre de la frontera ningún ejército toma una medida que te golpea a ti mismo tú bloquea un castillo para que ellos mueran pero si tú estás afectando tu propia economía esa es una medida que es insostenible en el largo plazo. Y el desvío del agua ahora hacia la vigía ¿qué puede provocar? Mira hay que evitar que el desvío del agua una cuestión es la rehabilitación de la vigía para rehabilitar parte de los sistemas de riesgo que estaban de este lado como una medida técnica para rehabilitar el riego e incluyendo porque no solamente el desvío de la vigía que no lo dije también habría que ir hacia agua del subsuelo es que el desvío de la vigía como totalidad lo que persigue es decirle a la parte entiana mira tú me vas a dejar a mí sin agua yo te dejo a ti sin agua antes y ese tipo de medidas no son dos niños rabiosos que están peleando en el patio de una escuela. Exacto. Y a Michelle ¿cuáles salidas crees tú oportunas en este momento? Yo creo que primero hay que bajar las tensiones de ambos lados yo creo que bueno se ha politizado evidentemente tanto aquí como allá yo creo que hay que dar la palabra a la gente que sabe técnica que sabe de eso que reaccionar a la comisión bilateral a la mesa técnica y bueno yo creo que el tipo de intervención que acabamos de oír tiene que también tú deberías hablar en Haití sobre eso también porque igual en la comisión binacional los ecologistas haitianos piensan igual los ecologistas haitianos yo quisiera don José que habláramos para cerrar del posible envío de esta misión y como eso va a repercutir en la situación que tenemos con Haití actualmente y en general en ese país usted que conoce la ONU desde dentro decía que no que todo el mundo entiende pero los que hacen ruido no son precisamente los que comprenden la situación que nosotros tenemos con este país y que han apoyado y que ven bien con buenos ojos todo el apoyo que este país le ha dado a Haití porque hay que decirlo abierta y claramente aunque lo quieran ocultar o lo quieran echar hacia un lado nadie apoya a Haití como República Dominicana esa es la realidad fíjate no es una misión de la ONU lo que viene es una fuerza de paz sino es la resolución que se está aprobando es una fuerza militar fue una conversación que tuvieron en Los Ángeles el secretario general y el presidente Abinader y de ahí al secretario general se le surgió la idea y eso es lo que ha ido desenvolviendo es una fuerza militar por países y que Estados Unidos la va a financiar completamente pero la ONU tiene el sexo la ONU el Consejo de Seguridad lo que va a certificar porque en Derecho Internacional el Consejo de Seguridad es el único organismo mundial que puede autorizar algo así cuando usted ve la guerra de Irak que esto que se metieron todo eso es en Derecho Internacional es prohibido y lo van a hacer esta vez y está en la resolución y si Dios quiere la aprueban en los próximos días pero yo quiero dar un punto de lo que dijo el señor Siriaco que es muy importante porque todos los puntos de él son válidos pero le recuerdo que estamos en República Dominicana y donde está cerrada la frontera 100% es por los pasos aduanales que nos está colectando un centavo el gobierno haitiano que es el 80% de sus ingresos más o menos adivino yo en sus ingresos ficales claro pero nuestra frontera es porosa sí claro muy porosa porosa para otra cosa muy porosa para otra cosa entonces mientras más tiempo está cerrado nosotros podemos estar sufriendo pero yo creo que un gobierno débil porque lo que no queremos nosotros que se debilite más el primer ministro Henry nosotros no queremos eso nosotros queremos un gobierno fuerte en Haití para tener con quien hablar por supuesto todo esto que propone Luis Carvajal que es tiene todo el sentido común necesitamos una contrapartida y un gobierno que lo puede enforzar claro o sea uno de los problemas más grandes es que no yo estoy en esto del 2013 y realmente he tratado y tratado más que un interés personal que Haití es el problema más grande y realmente no hay contrapartida una vez nos juntamos un grupo de empresarios dominicanos con empresarios haitianos y nos sentábamos horas muertas a llegar a algo y no hay forma porque ese régimen de primer ministro que instalaron para que no hubiera otro dictador ha debilitado Haití como ninguna otra cosa porque porque inmediatamente eligen un presidente él tiene que escoger un primer ministro pero ese primer ministro va al senado a ser ratificado y le piden de todo a la semana son enemigos y entonces no funciona el gobierno no funciona y además de eso han creado todas estas estas organizaciones de NGOs sin fines de lucro y los países le dan dinero a ellos en vez de al gobierno y lo que han hecho es debilitar al gobierno central hacerlo más débil o sea que lo que se ha hecho en Haití ha sido un arroz que lo que ha hecho es debilitarlo más ahora yo espero que se haya aprendido de la elección aprendida o sea ya Michelle no hay esperanza pero si vienen de la diáspora hay esperanza hay esperanza pero la diáspora tiene que entrar el problema bueno que Ariel Henry no ha tenido legitimidad desde el principio claro pero él no sería el presidente habrían elecciones es muy difícil porque la comunidad internacional le dice a los haitianos tiene que ponerse de acuerdo imagínate apoyando a Ariel Henry porque es el primer ministro que hemos decidido pero no funciona así tampoco es decir yo creo que había soluciones de un gobierno tecnocático de transición que es lo que proponía el grupo de Montana que por muchas razones no sé se pudo pero Ariel Henry no tiene ningún apoyo eso es el problema no tiene ninguno pero desde el momento en que se combatan las pandillas las pandillas tienen mucho poder tienen muchas armas tienen armas muchas han aterrorizado a las poblaciones de Estados Unidos a través de República Dominicana pero no pueden controlar lo de ellos de su país como van a controlar las 10 exactamente pero lo que quiero decir puede haber problemas serios pero no más serios de lo que están pasando ahora que están violando niñas pero por supuesto no van a ser más grandes de lo que hay ahora nos queda un minuto Mari para que el profesor siriaco también concluya con la parte yo creo que la decisión de abrir la frontera o cerrar es una decisión política el impacto es económico pero es una decisión diplomática y política el presidente dijo que después de desviar el canal de desviar las aguas habilitando la vigila generó y abrió una brecha de flexibilidad podría y ese es el camino no hay otra abrirla otra vez abrirla otra vez y claramente yo creo que se ha alcanzado un objetivo que lo mencionó el embajador se llamó la atención el presidente de la república fue a Naciones Unidas y entonces hay una decisión de llevar fuerzas militares a Haití eso evidentemente fortalece pero eso fortalece y le da autoridad al primer ministro y en eso ya evidentemente le permite el embajador dijo que no era el momento como estamos cruzando dedos no hay problema con China como estamos cruzando dedos crucémoslo para que haya agua porque no hay agua no, no, claro el problema es que no hay agua y nada de lo que hemos hablado aquí lo soluciona sí, pero está cerrada la frontera yo no estoy de acuerdo la frontera se va a terminar abriendo vamos a estar claro y diplomático estoy de acuerdo por el final hay que restaurar los ecosistemas para que se produzca agua regularlo usarlo adecuadamente y garantizarlo mucho social yo visité Codebi una vez es impresionante el trabajo que están haciendo ahí hay 19 mil empleados que son haitianos que van todos los días que tienen a todos sus niños ahí en guarderías mientras ellos están trabajando son gente de Juana Méndez que son gente de Juana Méndez o sea que la frontera va a tener que ser abierta sí o sí ahora bien todo lo que ustedes han dicho ojalá que no caiga en oídos ojalá que no se evapore que no se evapore porque independiente de lo que pasa en Haití que hemos cruzado los dedos y que aparentemente sí se va a dar tenemos que resolver nuestro problema como buenos hermanos que somos porque no tenemos para donde coger alrededor de nosotros solo hay agua o sea o nos entendemos o nos entendemos además un cerrucho todo lo que he utilizado pero para ti muchísimas gracias por su participación y sobre todo a ustedes no pudimos leer porque había que dejarlos a ellos hablar muy interesante fue yo estoy segura que ustedes coinciden un beso Dios les bendiga hasta mañana